Desde que no existen, de la naturaleza que llores Porque desde que te fuiste, me alejaste entre las flores Ahora tengo un amor frito, que me tumba a mis sabores Bienizajete mi mord, bienes como tu influencia No se me olvida el hombre, no se me olvida esa ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero soy soy de vergüenza Deja libre mi camino, si eres un puerto antiguero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Más que otro cariño, porque yo ya no te quiero El somero, ya para todos ustedes, ya estamos nuevamente, sus amigos los errantes, vamos a continuar